Música Lo ideal es llegar a cualquier unidad de salud y decir que acaban lo mordió una serpiente venenosa o una serpiente en general y ellos van a determinar si es o no venenosa lo que lo mordió. Música Pero como primer nivel de atención no tenemos esos antídotos, esos los manejan los hospitales, inmediatamente referirlos a los hospitales. Por eso Reina Martínez se dirigió directo a un hospital del Seguro Social y llevó el cuerpo de la serpiente que la mordió. Música Fue como bastante la sorpresa de que primero que llevaba la culebra y segundo yo la verdad no llevaba ninguna reacción para ellos fue así como que no le pasa nada. Música Punto número uno, el estado de la paciente. Música Punto número tres y muy importante, el análisis de la mordida. Si lo ha mordido bien le deja los colmillos y los dientes. La serpiente no venenosa solo le deja una hilada de dientes y no hay ningún hoyo más grande que el otro. Entonces ahí es donde comienza uno a descartar si es o no es. En la serpiente venenosa es un dolor bastante insoportable porque le va destruyendo la célula, le va necrosando el tejido. Entonces ese dolor es el insoportable, entonces ese sí es bien evidente. Según este diagrama del Ministerio de Salud, incluido en un manual de atención a pacientes con mordeduras de serpientes, hay un método para el diagnóstico y tratamiento con suero antiofídico, o en pocas palabras, el antídoto. Si no hay síntomas de envenenamiento, se determina que fue mordedura de serpiente no venenosa o una venenosa que no inyectó el líquido letal. Después de eso se debe lavar, desinfectar y observar por 12 horas. Si hay ausencia de signos y síntomas, entonces la paciente se va a su casa. ¿Qué sucedió entonces? Mañana continúa la serie, no se la pierda, Ricardo González, Investigación Especial.